El primero de enero recordamos a Jane Sheldon, nacido el primero de febrero de 1908. Falleció el primero de mayo de 1982. Jane Sheldon fue un actor cómico estadounidense especializado en la quantumima. El hombre Eugene Ohm nació en Columbus, Ohio. Comenzó a actuar a una edad temprana, sirviendo como asistente de escenario a su padre Earl, un mago, y sus tareas iniciales incluyeron actuar de niña. Sheldon también trabajó como locutor de radio a la edad de 17 años en la radio de Toledo, Ohio. Su debut cinematográfico fue en 1934 en la película Suzy's Affairs, como el tocador de banjo Slut. Al año siguiente hizo una breve aparición al tocar el banjo en el musical Roberta, junto a un incipiente Fred Astaire y Ginger Rogers. Sheldon apareció en la revista de Broadway Prioridades de 1942, haciendo de banchista, comediante en la que no hablaba, que usa un traje parecido al vestuario del cómico de cine mudo, Harry Landon, e imitando alguno de los gestos distintivos de este. En los años 50 y 60, la mayoría del trabajo de Sheldon fue en programas de Walt Disney, un acto a menudo visto en episodios de Golden Horseshoe Salón, de la antología de la serie de televisión de Walt Disney. Fue como un intérprete de banjo que quedaba con los dedos atrapados en las cuerdas. El papel más recordado de Sheldon fue Bernardo, el mudo pero no sordo criado de Diego en el zorro. Sheldon murió en Tarzana, Los Ángeles, California, tras sufrir un ataque al corazón. El primero de mayo de 1982, su cuerpo fue incinerado. Esto fue parte de la vida y la historia del actor cómico estadounidense especializado en pantomima, Jane Shelton, recordando este primero de febrero, su vida, su trayectoria y su nacimiento.